Andale pues, ahorita se me corto el video Se me corto el video, ahorita ya estamos de nuevo, otra vez aquí mostrándoles como se pone aquí el ambiente en este día sábado Viendo como se pone el ambiente señores Pilo, Pilo, venga un poquito por favor Mire vaya dígale a esta señora, que se está acomodando allá, que si gusta venirse ahí enseguida a esos puestos Ahí esa troca la van a quitar, para que no quede tan lejos, vaya dígale Bueno pues aquí estamos mostrándoles nuevamente aquí todos los puestos que hay en este día El ánimo, la gente visitando, visitando aquí el tianguis del Cala de Villensurgentes Miren aquí están los taquitos Ahí tenemos nuevamente el pollito fresco de Alonso Carrillo Les venimos mostrando aquí todo lo que está a la venta Para ustedes, para la gente que quiera venir a pasearse aquí al tianguis del Cala de Villensurgentes Miren aquí está la señora vendiendo sus productos de perfumes, desodorantes, ropa, botas Ya se los apartaron A la pena me habían gustado mi nombre, le digo, ni modo, suerte para la próxima verdad Aquí tenemos también ropa Para que vean, para que vean todo lo que se vende en este día Vamos a dar una paseadita a todos Vengan a pasearse gente, vengan a consumir, a comprar lo que les haga falta Ahorita aquí está mucho, mucho bueno la venta Así es que, pásenle, pásenle Aquí tenemos zapatos de todos Ropa Vamos a pasar acá al otro extremo con nuestros compañeros Acá tenemos también Les pega mucho sol aquí Les pega mucho sol aquí, oiga Sí, pero pues tenemos una guaypa Oh, ándale pues, oiga Mira, aquí también, aquí tenemos bolsas Ah, muy bonitas bolsas también, oiga Mire De piel Sí, verdad Mire, como aquí el sol no me deja, no me deja grabar bien Eh, no me deja el sol grabar bien Entonces seguimos mostrándoles, seguimos mostrándoles lo que tenemos aquí a la venta Aquí tenemos a nuestra gente compañera de este día Al compa Ah, tenemos chamarras de piel también acá Ahorita sigo con ustedes, eh Mire Una chamarra muy perrona de piel, mire Aquí tenemos al amigo Alex y María, mire Vendiendo, vendiendo sus dulcitos No, ustedes si las saben hacer, mire Tienes con su casita bien a gusto ¿Eh? Ándale, pásale Aquí no vio ni caliente nada Ni vio ni calor, mire Ahí están los tostitos Ahí están Las flechitas Ándale Estas son las flechas, ¿verdad? Sí Ándale Aquí tenemos todo tipo de dulcitos, de dulces Bien ricos, bien sabrosos Así como ven Ándale Un saludo para nuestros paisanos allá del norte o algo ¿Tienen familia? Que Dios los cuide, los ayude Ándale Que les den mucho salud Ándale, pues Deja, seguimos, eh Seguimos grabando Oye, papá Espérate Bueno, mira Aquí tenemos también, este A unas personas nuevas que se vinieron Vinieron esta vez a acompañarnos Tenemos mucha herramienta Mucha herramienta de toda Muchos artículos eléctricos de herramienta para trabajar Miren nomás que chulada Se está haciendo la cosa Cada sábado Lo seguimos invitando para que se vengan cada sábado Acomodarse Invitamos a la gente que venga A pasearse y a comprar Así es que Mira, aquí tenemos a Juanito Carrillo Enfriega No se da basto, Juanito Se está haciendo la cosa, ¿verdad, Juanito? Mira que chulada Entra más, más Al pasito, al pasito Sí Y luego ya viene más gente de fuera Ándale pues, pues miren Todavía acá nos queda para mostrarles Miren nomás que chulada Miren sus naranjas Papas, cebolla Limones De todo hay De todo hay aquí En la frutería De Juanito Carrillo Así es que miren Ahí va el pasito Ahí va el pasito Cheque ustedes Vean, miren nomás La sombra aquí chulada Desde casi desde la esquina Hasta acá ya está abajo Y está ocupado todo aquello Entonces, mira Aquí tenemos también otro Otro puesto Tenemos ropa Ropa de niño De niña Aquí el sol no me deja un poco ¿Verdad? Pero bueno Aquí está Aquí está Aquí está Mira aquí tenemos la iglesia A un lado de la iglesia Así es que vamos Vamos echándole ganas Gente Vamos echándole ganas Nico Eh, ¿cómo se baila esa canción Nico? Eh, solo Solo Eso No hombre Es bueno para bailar Ese Nico A nuestro amigo Fabián A ver ¿Qué vende? Diga De todo un poco Herramienta Ropa Zapatos Herramienta Ropa Zapatos Una olla Para los tamales Una olla Para los frijoles Ah, para los tamales ¿Verdad? Para las toles Para las toles Andele No, no De todo Un poco de todo ¿Verdad? Andele Acá tenemos otro puestecito A ver ¿Qué venden? ¿Ambrescas lo que vendan? Ropa Ropa Gorditas Burritos Zapatos De todo ¿Verdad? Andele Andele Mira aquí también Para el que quiera venir a almorzar Aquí de gorditas Burritos Y de todo Ok Seguimos paseándonos Miren Acá tenemos Mucha ropa Mucha ropa Chulada gente Chulada Se ve el apoyo Miren nomás Hombre Venganse a pasear Vengan Vengan a comprar Gente Ya hay muchos puestos Hay de todo De lo que quiera Hay de todo Desde comida Hasta ropa Zapatos Herramienta Fruta De todo Verduras Hay de todo Gente Es que vengan 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 A pasearse A comprar Si quiere ahorita Le quito la moto Oiga si le estorba Yo pensé que se iba a poner Que como la vi Que se iba a poner allá Le dije Le dije Le dije Que se acomode Acá en la orilla Allá se hallaba No quiso Había que poner Un carro Aquí Aquí No No O sea Aquí está Mendejo Ahorita Si quiere Me quito Ahí Para que se pegue Bien acá Con Andele Andele Pues gente Aquí los dejamos Vénganse Esto apenas empieza Gente Vénganse a pasear Vénganse a hacer ambiente Vénganse a parrandear Con la raza Con la gente Vénganse a pasear Vamos a echarle ganas Ok los dejamos Los dejamos Mientras tanto Aquí el ambiente sigue Es que venga Vénganse A ver Que Fabián Mire nomás Hombre Ah micrófonos Ah No la herramienta La herramienta También me interesa Ahorita vamos a ver Que consumimos Hasta nueces Mire Nueces también Oh si Herramienta nueva De buena marca Calentones Calentones Cintas Estéreos Andele Nueces Ah si Andele pues gente Aquí los dejamos Pero Pero apesto Apenas empieza Es temprano todavía Vénganse a pasear Los invitamos A toda la gente Que sea gustosa Venir a pasearse De venir a consumir A comprar Aquí los esperamos Gente Aquí en el tianguis Del Cala Villensurgentes Ahí estamos Hasta luego